Mi Canto Sin ser estrella Alumbra mi caminar Me tienen que perdonar Si lo digo divagando Que mientras voy procurando Definir mi pensamiento Me hace bulla ser contento De cantar como jugando Nacido en tierra aromada De naranjas en flor Mi vista tiene el calor De la luz anaranjada De la ausencia Mi dulce tierra natal Aquella de la inocencia La luz anaranjada Hoy sueño después de andar Un gusto estar compartiendo con ustedes Lo que corresponde a esta 31ª edición del Raí Patria Libre Que organiza la Asociación Rural de Zapicán En Zapicán, departamento de La Valleja Compartiendo esta última fecha del mes de marzo Vamos con la lista de participantes Romeo es el gateado De Jorge Martín Gadea Tito Lucas es el conductor Colores de la institución organizadora Ganso, el tostado Javier Echenique Es el propietario con Hilario Echenique, el conductor Colores de Barrio Coya Mel Garejo es el tostado Jacinto Bobé Condutor y propietario Colores del doctor Rubén Alvariza de Valle Imperioso, el colorado de Enrique Carrasco Con Federico Cabrera Colores también de la institución organizadora La chonga Es la tordilla Que conduce Martín Martínez El minuano, conductor y propietario Colores de Barrio Coya La bomba La colorada de Javier Ferreira Con Darwin Lombardo Club Estación de Minas Que Budín El saino Daniel Antonio, el propietario Leandro Miravalles El conductor Barrio Coya Varela Gabilán, el tostado De Néstor Maldonado Lucas Vieras, el conductor Colores del Peñarol Junior Tombolo, el colorado de Javier Píriz Condutor y propietario Colores de la Asociación Rural de Zapicán Pantera El tostado De Néstor Maldonado Bernardo Galucci, el conductor Deportivo de Sarandí Grande Guitarra La tordilla De Pablo Echeverría Condutor Pablo Echeverría Hijo Democrático De Cerro Chato La caipira La tordilla De Algorta Con Rubén Goday De Capilla del Sauce Gente de allá De Mercedes Rubén Algorta Que corren Por el club Capilla del Sauce Con Goday en las riendas ¿Verdad? Goday sí que sí es de la zona de Capilla Soy Pirata El Colorado Sociedad Los Cuñados Ramón de los Santos El conductor Colores de la Asociación Rural de Zapicán Indecisa La colorada De Julián Grup Luciano Cáceres El conductor Atenas de Tala Revancha La Zaina De Tomása Martínez Guzmán Hernández El conductor Barrio Coya Varela Tarquiño El Tordillo Álvaro Machado El propietario Y condutor Colores de la Asociación Rural de Zapicán Tostado Por si llega De Sergio Chávez Gonzalo Chávez Y colores de la Asociación Rural de Zapicán Armenio El tostado de Sergio Ortiz Conductor y propietario Sociedad Criolla Los 33 Chapo El Zaino De Martín Lorier Conduce El propio Lorier Colores de la Paloma De Durazno Guachín El Tobiano De Agustín Gastambide Conductor y propietario Asociación Rural de Zapicán Imposible GG El Tordillo de Crosa E Imaso Con Enrique Crosa En la Conducción Asociación Rural de Zapicán Fronteriza La Zaina Manuel Rodríguez El propietario Jesús Barcia En las Riendas Deportivo De Sarandigrande Truco Peludo El Tostado de Martín Berazategui Gabriel Echeverry El Condutor Asociación Rural de Zapicán El Musi El Colorado Gerardo Delgado Germán Delgado En la Conducción Radio Club San Antonio Godoy El Tordillo De Gerardo Delgado Con Emanuel Maidana En la Conducción Radio Club San Antonio Y Sierra Alista Reinerón El Zaino De José María Clavijo Con Joaquín Capana Y los Con los colores Del Club Los Abuelos De Chamizo Los 26 participantes Que tiene La Prueba Aquí en Zapicán Estábamos apreciando Imágenes de la primera etapa Con mucha lluvia Complicados Para el desarrollo De las cámaras Pero poco a poco Fuimos reimponiendo Porque el tiempo Nos fue permitiendo Además Y ahí tenemos en la imagen A Imperioso Con Federico Cabrera Colores de la Asociación Rural De Zapicán Y venimos avanzando Lentamente Hacia Zapicán Precisamente Para concluir La primera etapa Que tiene una distancia De 50 kilómetros Mucha gente Ubicada a la vera Del camino Camino que estaba Parejo Para mí suave Para la tropilla Teniendo en cuenta Bueno lo que son Estas rutas Como es la 108 Esta departamental 108 Que como les decía Estaba en buenas Condiciones Preparada por la Intendencia De la Valleja A través de la dirección De obra Para recibir La prueba De Zapicán La presencia Aquí de Capana Con el caballo De la gente De Florida Ahí está Trabajando Y los colores De los abuelos De Chamillo Este que es de José María Clavijo Aquí está el hombre Del Atenas De Tala Trabajando En este extremo Del camino En este Vuelta De lo que corresponde A la primera etapa De la lluvia Ustedes en el techo De la camioneta Lo que son los vestigios De la lluvia Estamos apreciando El pasaje De la tropilla Con todos Nuestros compañeros Ubicados Y también nuestra Alguna visita Que nos estuvo Acompañando En el desarrollo De la prueba Allí en La competencia De la asociación Rural De Zapican De la asociación De la asociación ¡Gracias por ver el video! Recría y ganado en general. Glass Achiras, al servicio del cliente y adaptándonos a sus necesidades. Ruta 8, kilómetro 254, entrega de raciones en cualquier parte del país. La Rinconada SRL, venta de maderas duras e importadas, piques, potes, comederos, al servicio del agro, así como venta de raciones balanceadas. Ruta 8 y 14, teléfono 44559696 o celular 098 52 90 91. Fabricamos y reparamos herramientas para el agro, metalúrgica Araujito, fabricación de cisternas, rastras, alfombras, además de trailers para el transporte de quinos. Venta de repuestos, rulemanes, crucetas, herramientas vinculadas al sector agropecuario. Metalúrgica Araujito, ruta 8, kilómetros 255 500 o por el teléfono 4455 81 14. Provisión en repechito, atendemos de 6.30 a 13.30, y de 15.30, frutas y verduras, fiandres, distribuidor de dios, el chaparral, recargas virtuales. Provisión en repechito. Dame, sencillamente. Casa Martín Rec, Sociedad Anónima. Una tradición comercial desde Varela hacia toda la región. Materiales para la construcción, pinturas, ferretería, mueblería. Casa Martín Rec, Sociedad Anónima. Servicio mecánico de Andrés Corvo, reparación y mantenimiento de motores, autos, camionetas similares, maquinarias agrícolas, ajuste y reparación de bombas de inyección. Andrés Corvo, teléfono 4455 91 80. Comac es la primera cooperativa de 33. Se compromete con el bienestar social y económico de sus asociados y del pueblo. Gran responsabilidad social. Es genuina. Es nuestra. Es de todos. Además de palabras, lo hacemos con hechos. Comac. Cooperativa Maestros, Ahorro y Crédito. Cooperativa Maestros, Ahorro y Crédito. Casa Martín Rec, Sociedad Anónima. Una tradición comercial. Desde Varel hacia toda la región. Materiales para la construcción, pinturas, ferretería, mueblería. Casa Martín Rec, Sociedad Anónima. Servicio de Estación Petrobras. Una gran línea de combustibles, filtrados y además en nuestra tradicional entrega a su establecimiento a cualquier parte del país. Panamericana SRL, una tradición en ventas de combustible, en seriedad, rapidez en nuestra entrega. Panamericana SRL, una gran línea de combustible, en seriedad, rapidez en nuestra entrega. Pero también hay que ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.